El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Si bien hay un sector que no va a depender mucho de lo que pueda hacer el próximo gobierno más allá de liberar restricciones o eliminar impuestos al comercio exterior es justamente la cadena de ganados y carnes es que en los primeros 8 meses del año el sector exportó 800.000 toneladas lo que constituye el mayor volumen exportado justamente para este periodo de la historia esto significa que del total de la producción de carne que se generó en los primeros 8 meses del año las exportaciones fueron entre el 30 y el 34% la mayor participación desde los años 1930 a 1934 pero el año que viene esta situación o esta película no se va a dar ¿por qué? porque justamente las lluvias que se han registrado en la última semana y que según los modelos meteorológicos van a seguir creciendo en los próximos meses va a generar una retención por parte del ganadero lo que va a hacer que la oferta de carne que hoy tienen disponible los frigoríficos se reduzca de manera significativa se está hablando que el año que viene las restricciones justamente en la producción de carne van a ser entre un 10 a un 20% ¿esto qué significa? que con un consumo que se va a seguir manteniendo entre un piso entre 40 y 45 kilos la exportación es la que va a tener que hacer los deberes y reducir este buen momento que está mostrando justamente a nivel de los mercados internacionales la última feria de Anuga que se realizó hace unos días atrás en Colonia y que significa la mayor feria y la mayor muestra para las carnes argentinas marcó el momento que está atravesando las exportaciones de carne argentina que seguramente el año que viene van a pisar el freno ¡Gracias! Música 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 Música